Muy buenas tardes. Bueno, no ha habido tanto sábado, sábado, día de altcoins, pero hay algunas que están muy, muy, muy bien. Y otras que están muy, muy regular. Regulín, regular. En fin, toda esta comodidad que nos está rodeando con la blockchain, el dinero digital... O sea, estamos diciendo, muchos de los que estamos en la blockchain, estamos diciendo que el dinero digital nos va a hacer esclavos. Pero, sin embargo, queremos la blockchain, queremos que... la queremos para lo que nos conviene. Claro, entonces, el ser esclavo o no, depende del control. La Unión Europea ha dicho que el euro digital no va a ser programable. Y cuando se lo he preguntado, a Jack Nicholson ha dicho... Como el meme, ¿no? Entonces, claro, ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero tiene muy mala pinta. Utilizar efectivo. Después de eso, lo mejor que podéis hacer es utilizar efectivo. Y cuando terminéis de hacer eso, lo mejor que podéis hacer es utilizar efectivo. ¿Qué es un coño de decirle al cajero? Sí. La tarjeta te va a dejar un rastro. Y van a saber qué compras, dónde lo compras, cuándo lo compras. ¡Todo! ¡Todo! Hasta el papel higiénico que gastas. Si tu hija es una cagona, lo van a saber. O si tú eres un cagón, también. En fin, al final, decía Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en el siglo XVIII, decía, los pueblos, pueblos libres, recordad esta máxima, podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde. Ojo al dato. Nunca se recupera una vez que se pierde. Entonces, yo creo que tenemos que cuidarla un poco. Y se nos está olvidando. Sobre todo, a toda esa masa gris, porque yo sé que vosotros, bueno, estáis en otro rollo, pero pertenecéis a ese 5% que ha decidido, bueno, pues unirse a otra forma de hacer dinero, otra forma de ganar dinero. Me da igual que sea mediante los mercados tradicionales, ¿vale? O las criptomonedas. Esto me es indiferente. Pero habéis salido del círculo vicioso de solo se gana dinero trabajando, solo se gana dinero con esfuerzo. Que sí, que evidentemente las cosas cuestan pasta. Pero el esfuerzo que tú tienes que realizar para una cosa y ganar 1.200, yo qué sé, una nómina normal, 2.500 pagos todos los meses, no es comparable ni de coña al esfuerzo y la libertad que tienes ganando esa misma cantidad en los mercados. Que también la puedes perder, claro, pero es que también te pueden echar a la puta calle. También puede tu jefe no pagarte. También pueden dar suspensión de pagos y quedarte a tomar por culo. No, es que luego viene el fogasa. Ya, pero viene con recortes, entre otras muchas cosas. Y de ahí hasta que te pagan, ¿de qué coño comes? O sea, son una serie de cosas que, madre mía, qué sociedad, qué sociedad. En fin, personalmente prefiero trabajar por mí, para mí, por mí y para los míos. Porque la libertad que yo tengo de poder decidir cuándo, cómo y dónde, eso sí que no tiene precio. Y yo te pregunto, a la mayoría, ¿tú tienes la libertad de salir tantas veces como tú quieras? Y a la hora que tú quieras, de tu trabajo para ir a hacer la compra, porque ha surgido una emergencia, porque te apetece darte un paseo. Y eso vale oro. Es decir, para mí, la libertad de, a las 11 de la mañana, tengo que ir a hacer ahí una comprita para hacerle los calditos a mi niña, que la han operado en el estómago. Eso, eso vale oro. Eso vale todo lo que quieras. Y eso se consigue, y eso se puede conseguir. Ahora, no te lo va a regalar nadie, que es lo que muchos esperáis, que se os regale. Y no lo va a regalar nadie. Lo tenéis que currar. Y lleva su tiempo. Y luego lleva un periodo de transición. Yo cuando decidí dejar mi ingeniería, hostias, me llevo un periodo de transición, pero dije, que se acabó. Que yo quiero hacer esto, yo quiero mi escuela, y quiero mi trading. Punto. ¿Tengo más ingresos de algunas cosillas por ahí? Sí. Porque hay que tener, hay que tener varios. Es que nadie se engañe. No, el vivir del trading. Sí, el vivir del trading no es tan sencillo, no es tan fácil. Lleva un tiempo, lleva una transición. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Invito a todo el mundo que haga eso, a que tenga una segunda fuente de ingresos. Hay gente que dice, bueno, voy a hacer un trabajo de media jornada. Me parece bien. Tampoco es malo trabajar para otro. Cuidado, no nos vayamos a engañar. No estoy en contra de ello. Voy a hacer otra actividad. Una escuela de trading. También. Yo que esté. Lo que sea, da igual lo que enseña, lo que tú sepas. Y a partir de ahí, sé libre. Copón, sé libre. Claro que sí. En fin. Esto va al final de porcentajes. ¿No? Hemos dicho, va al mercado en general y todo. No mires el precio. Mira los porcentajes que ganas. El porcentaje de entrada, el porcentaje de salida. Y eso es lo que yo estoy mirando. Y lo estoy viendo. Y digo, hombre, yo pienso que se puede ganar mucho más y que se puede hacer muchísimo más. Pero, pero, vamos a punto, estamos a punto de llegar al 10%. ¿Vale? En el último intento de fecundación in vitro. Que le estamos ayudando a Borja y a Verónica. 792 tenemos aquí. 105 tenemos en Wallets USDT, USDT de varias redes. Que os dejaré los links aquí debajo. De verdad, aquí hay gente que con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, llega y pone 10 pavos. 20 pavos. Tenemos ya un anónimo de 150, otro anónimo de 100, otro de Christian 50, tal. O sea, cada uno va aportando lo que puede. Pero de verdad, que son 14 donativos, más otro que hay en USDT, son 15 donativos. 15 donativos. Para 1500 visualizaciones de un día, 1200 visualizaciones del otro, 1500 visualizaciones del otro. No sé. Yo creo que está muy bien que pidáis cosas y yo creo que cuando me pedís algo, yo suelo corresponder. A no ser que no lo vea, correspondo. Estamos pidiendo ayuda para algo que creo que es muy noble. Darle a la vida lo que le pedís, ¿no? Porque nosotros pedís mucho. Hay mucha gente que pide mucho y luego le dan una puta mierda. Chicos, de verdad, espabilar. 10 pavos, 10 pavos, es que no es nada, 10 pavos. Y hay gente que sé que ha soltado 10 pavos haciéndoles falta. Eso sí es importante. Porque también sé que muchos de vosotros no habéis soltado un puto duro sobrándoos. Así que chicos, de verdad, espabilar, que creo que es algo que vale la pena. Vale la pena. Vamos a ayudar ahí, coño. Venga, vamos a ver cómo están los mercados. Venga, comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Ya hemos visto. Tenéis por aquí abajo los links, ¿vale? Que no se os olvide. Creo que es muy importante. Creo que es una causa noble, que es una causa que vale la pena. Ahí sí vale la pena estar. Bueno, viendo Bitcoin, no sé si vale la pena estar. De momento, estamos, evidentemente. Yo tengo 0 Bitcoin in trading. Ya lo dije y lo sigo diciendo. De momento, esa línea de tendencia no está rota. Esta otra de cuerpo a cuerpo y tiro porque me toca. Sí, si la ajustamos, ¿vale? Si nos vamos a intentar ajustarla un poquito, podemos decir que no está rota. De momento aquí parece que está tonteando. ¿Debería romperse? Yo creo que sí, ¿vale? Pero bueno, me da igual. ¿Qué quiero yo? Que se rompa. Ya sabéis que llevo mucho tiempo y queriendo que se rompa. ¿Vale? Fijaros, mirad la zona RSI, toque, toque, hay que me salgo, que no me salgo, me voy al carajo, vuelvo a tocar, me voy al carajo, estamos 50%. Y aquí está la clave, 50% en diario. ¿Vale? Porque bueno, si vamos a 4 horas, todavía no hemos tocado fondo, teníamos que tirar una línea de tendencia aproximadamente, bueno, de ese rango, posiblemente en la zona de 50%, puede venir un alza y volvamos a corregir. No lo sé, no sé si lo va a hacer así o no. Ya veremos, de momento la elimino y en una hora ya hemos tocado, pues bueno, una vez, hemos estado ahí arrastrándonos un poquito por 50%, pero en el momento que tengamos otra caída, ¿vale? Pues ya sabemos lo que hay. Debería, debería. Yo no confío, ni quisiera, ni que vaya arriba. De momento, tened en cuenta que esta vela de diario, ¿vale? Abraza todo esto. ¿Vale? Una semana entera. Un poquito más de una semana, pero bueno, una semana entera. Eso nos tiene que decir algo. No sé si va a generar realmente esa caída que es importante, que hace falta ese retroceso. Si no vamos al rango semanal, vemos una vela, yo creo que todo el mundo sabe interpretar esta vela. Entonces, una vela muy bajista. Hay velas evidentemente mucho más bajistas, ¿vale? Inclusive con una vela tan bajista, fijaros, de repente, nos fuimos para arriba en semanal. Pero, oh, pero, un martillito invertido. Ahí arriba en una zona de resistencia tan importante, después de la que hay, bueno, pues el FOMO, el FOMO sobre lo que tenía que pasar ya ha desaparecido y, mirad, algo que la gente me estaba diciendo el otro día. ¿Por qué narices el dinero se vino aquí si también está en una zona de resistencia? Mirad el volumen de intercambio, ¿eh? ¡Guau! Entre jueves y viernes. De repente se vino el dinero aquí. Está Bitcoin en rojo y estos dos días estuvo en verde el S&P 500, ¿vale? Al final se quedó así medio rojo, medio guarro, pero y es que vuelvo a repetir lo de siempre. Sí, ya se ha llamado la atención, ya han pasado los ETFs, ya todo lo que tú quieras. Ya está. Y el dinero se va donde está el dinero. Aquí hemos movido en esta semana bastante volumen, está muy bien, no ha sido la panacea, cuidado, no nos vayamos a engañar, o sea, este volumen, a pesar de haberse aprobado los ETFs, no ha sido la panacea, fijaros este, ¿vale? Es muy similar a este, con esta habilidad tan chiquinina, o sea, este volumen mucho más alto, 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 aquí, toda esta zona, y estábamos en caída, o sea, de verdad, ha estado bien, pero no ha sido la panacea, también tenemos que tener en cuenta que el volumen no puede ser en alguna vez es comparable a otros anteriores, porque hay mucho que está paradito, ahí guardadito, y estamos que no nos soltamos ni de coña, hemos aprendido, ¿no? Yo creo que más de uno ha aprendido bastante, y ahí dice, vale, vale, ya sé que la parte de hold, don't touch, eso no se toca, así que, bueno, bien, seguimos en esa, en esa misma onda, no tocamos absolutamente para nada el hold, y yo, me da la sensación de lo que estamos haciendo ahora mismo, hemos tenido una caída, ahora estamos a la espera, fin de semana, tranquilamente, ¿vale? a la espera de lo que pueda pasar, con una banderita que deberá de ser de osos para volver a caer, y una vez que volvamos a caer, pues ya veremos a ver qué narices está pasando por ahí, dicho esto, dicho, dicho esto, aquí, capitalización del mercado, aguantando, aguantando el 1.60, ya lo hemos tocado otra vez, una vez, y hoy, otra vez, pero bueno, de momento, seguimos ahí, bastante, bastante, decentemente, fijaros que ayer, ostras, estaba aquí arriba, muy bonito, el plomo empezó a caer, qué fantástica caída, qué maravillosa caída, muy poca para mí, para mi modo de ver, creo que es muy poquito, muy chiquinina, y la dominancia de Bitcoin que sigue cayendo, me ha jodido, porque yo pensaba que iba a hacer aquí un mínimo ascendente, pero esto, chicos, de verdad que no es bueno, no es nada bueno, ¿por qué no es bueno? Pues porque, ¿dónde está la pasta? Hoy se está moviendo un poquito a las altcoins, ¿vale? Porque podemos ver que el USDC está más o menos plano, un poquito positivo, ¿vale? Y el USDT ¿vale? Pues ahí está, más o menos, es plano, también un poco negativo, pero tampoco, y sin embargo, la dominancia de Bitcoin, vamos a irnos para acá, sigue sufriendo más de la cuenta, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde quiere bajar, de todas formas, todo el momento, toda esa zona de soporte, esa zona verde, es súper importante, ¿veis? entre este vértice y estos apoyos que hay aquí, es una zona histórica súper importante, ¿vale? Bueno, pero vamos a ver qué decide hacer, a mí me está sorprendiendo bastante que siga bajando tanto, a pesar de los pesares, pero bueno, esto es lo que tiene Bitcoin, que nos sorprende, y eso es muy bueno, porque, ahora vamos a ver, porque tiene cosas muy muy buenas, el dólar index, bueno, ayer se quedó bastante neutralito, y tenemos cositas remontando en verde, bueno, Polis, por ejemplo, es una de ellas, una de las que, bueno, yo según caiga y seguiré acumulándolo, ¿vale? Si cae más, iré comprando más, poquito a poquito, muy despacito, tengo ya una cantidad más o menos decente, pero bueno, porque creo que sí que hará algo bueno, no sé si llegará a los máximos históricos, no me importa, yo creo que me haga un por diez, me vale. Vamos a la parte más negativa, tenemos Win, Noodle, Bitcoin Shorts, que caen, un poquitito, ¿vale? Tampoco demasiado, Velas, OGN, un 396, está en zona de soporte o resistencia, como lo queramos ver en este momento, RMR, Trias, que alguien me habló del otro día, ¿puedes hablar de Trias? Es que de momento Trias está perfecto, no hay nada que hacer, de momento zona de soporte lo tenemos bastante claro en la zona de 11, 11.15, 11.17, 11.20, más o menos, ¿vale? Es su soporte en este momento, no hay más. Opu, HNT265, y bueno, ves pérdidas muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, pero tenemos mucho rojo al final y mucho verde con poquito beneficio, pero vamos a la parte más positiva y tenemos HITEC, que sigue bimba, bimba, toma de gasitos, pues eso, la zona de soporte se ha apoyado en ella y rebota abrazando todo lo anterior. ¿Qué no? ¿Tú entrarías aquí? Ahora mismo no, porque creo que ha hecho lo que tiene que hacer en un retroceso, vale, ¿puede irse a la zona de 0.33? Sí, pero no sé, está muy potente, está muy fuerte, ¿vale? Es esta zona, vamos a marcarla aquí, estos cierres que hay aquí, ¿vale? Que rozan este pico, 0.33, ¿vale? Por eso lo tengo marcado. No lo sé, no lo sé, ¿vale? Vamos a esperar a ver cómo siguen reaccionando los mercados. Las altcoins se están comportando muy, muy, muy bien a pesar del retroceso de Bitcoin, mucho mejor de los que nos podíamos imaginar, así que creo que sí que estamos entrando en un momento desde aquí hasta marzo, ¿vale? Lo que va a ser el resto de febrero y el resto de enero y febrero que podemos tener zonas buenas de compra, previo halving ya sabemos que sube un poquito, después el halving vuelve a caer otro poquito y a partir de ahí no hay un dios que lo pare, a no ser que pase alguna hecatombe de estas mundiales que nos coman el coco y se vaya todo el carajo, ¿no? Pero bueno, ahí está, Compound, otra de las grandes, 11.89, muy bien, en esa zona cero de la que debe de salir, pero me lo está haciendo bien a la alza, respecto a lo que sea subir, tía 10.95, me está sorprendiendo este agripto, es tremendo, Ordi, vuelve al ataque otra vez, ¿vale? Está dentro de que está dentro de un margen muy bueno, al ataque luna 10, a la gente le gusta que la engañen, o sea, yo no sé qué están haciendo ahora mismo en luna, pero a mí jamás se me ocurriría volver a hacer una puñetera compra en un valor que hizo lo que hizo, ni de coña, ni de coña, pero bueno, hay mucha gente que tiene mucho pillado y está animando a otros a que lo hagan y así pasa, así pasa, pero bueno, esta es la historia del ser humano, asquerosidad, Bonk, pues, 979, pues ahí está, intentando volver otra vez a la resistencia, ahí le llama a la puerta y bueno, a ver si puede, Ceresperp, otra que vimos hace poco, también, 792, 788, bien, de momento zona de soporte, rebotó y sigue, y sigue Galoza, de momento Chiliz, Chiliz existe, 762, todavía le queda un poquito de camino, pero yo lo que dije, hasta que no termine, yo creo que va a ser más cerca de la primavera, verano, es que es cuando estos tokens de fútbol y demás, Chile y todos estos van a reaccionar, tenemos olimpiadas, tenemos tal, entonces bueno, ahí sí que va a haber bastante chicha, mientras tanto sufrirá, seguirá al mercado, hacia arriba, evidentemente, pero le llegará su momento, si a Coin sube otra vez, cadena, 654, bueno, pues a ver si capaz de romper esa zona, después de la zona de soporte, venir, tocarla y rebotar automáticamente, pues a ver si la zona del 1,40 aproximadamente la puede romper de una vez, Tron también está por ahí, 654, ICP 555, intentando ir otra vez a la zona de los 15,36, que es su zona de resistencia, Polis la hemos visto, SIS también anda por aquí con un 5,76, bueno, pues igual a ver si puede volver a recuperar esa zona nuevamente, Tezos también está bastante bien el mercado, 4,67, bueno, pues poquito a poquito, a lo tonto, a pesar de haber tenido estos retrocesos, vale, que tiene, ha ido, subo, retroceso, sube, retroceso, sube, retroceso, sube, a ver si es capaz de volver a pasar ya la zona de 1,21, y ya no perderla, sería lo suyo, GMT, Young Finance, 3,90 al alza, con 8,147, bueno, bastante bien, tampoco está, tampoco le podemos peperar esa liguera, pero bueno, no está mal, Shivas, 3,73, vamos, perico que estás, vamos, que te sales, ha aguantado muy bien la zona de soporte de momento, así que bueno, a ver qué pasa la próxima vez que toque la resistencia, si es capaz de reventarla, romperla, rascarla, de una vez, Solana, también la tenemos por aquí, Bell, Jotrath, Solana, 4%, bueno, pues de momento se nos vino atrás, un poquitito, zona de soporte, zona de soporte, y a ver si es capaz de romper la línea de tendencia en favor, de ir a los, de momento recuperar la zona de 100, y luego a por la de 120, ahí como una bestia, Río también está la alza 3.15, los Presearch, Atom, Atom, buena cosa, 3.22, ahí está de momento la zona de soporte, soportada, nunca mejor dicho, ¿vale? Recuperación, juego en la zona de soporte, la rompo, me apoyo en ella, y en teoría ahora debería empezar a escalar poco a poco, ya sabemos que esto no va así, tenemos, muchas veces yo sé que tenéis mucha prisa, muchas ganas, pero no, no, Gala Games, que alguien me pidió también el otro día verla, no sé si la vimos o no, ya ni me acuerdo, porque estoy más perdido que un pulpo en un garaje, bueno, de momento, zona de resistencia, la pasa, intenta hacer una cosa muy rara en esta zona, hizo un doble techo y se nos vino abajo, ¿vale? Pues ahora otra vez le toca ir a otra vez a la zona de 0.30, a 0.3, perdón, 3 centavos de dólar e intentar pasarla y así suma y sigue con muchas, ¿vale? De momento no está nada mal en el mercado, vuelvo a repetir, creo que es bastante sorprendente lo que están haciendo las altcoins después del tortazo de, bueno, tortazo, a ver, de este pequeño retroceso de Bitcoin, porque tampoco podemos decir que es un tortazo, para algunos sea un tortazo, ¿vale? 15%, todo lo que no pase un 20% para mí no es, y desde los cierres hemos tenido un 11.70, o sea, es que no, a mí esto no me dice nada, sinceramente, si no pierde toda esta zona es muy probable que pueda volver que pueda volver a recuperarla, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, pues, una zona, pues bueno, que podría ser, toque, toque, no llegó, toque, toque, nos vamos a la parte inferior y podríamos rebotar otra vez en favor de los 48, podría ser, podría ser, podría ser, entonces, para mi primera zona, ya lo dije ayer, era 41, hemos llegado, pues bueno, primera compra hecha, segunda zona, ya nos vamos a los 39, 900, entre 39, entre 39 y 40, ¿vale? O sea, yo tengo aquí marcada mi línea en 39, en 39,500, ¿por qué? Porque estoy en Kraken, ¿vale? Si estuviese, por ejemplo, en Binance, están un poquito más arriba, está un pelín más arriba, entonces, pero esta zona, veis que estamos en Binance, aquí tampoco la hemos perdido, es decir, las mechas han salido, estamos soportándonos en la zona, y bueno, pues una compra aquí no viene mal, porque dices que si cae aquí, vale, pues si cae aquí, será una zona segunda, una segunda zona de compra, 37, 38, más o menos, tenemos el TP1, la parte superior del TP1, está en 36, ¿vale? Entonces, toda esa zona intermedia, que a mí es la que me interesa, yo ya lo he hecho varias veces, bueno, de momento, paciencia, esperar, llegar, 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 a mí no me cabe la menor duda, porque no sabemos cuándo, ni dónde, ni en qué momento, ni de qué forma, ¿vale? Si va a ser de una forma más violenta, si va a ser de una forma más suave, si nos va a estar aburriendo, si ahora va a hacer un intento de ir arriba, porque fijaros, mirad, mirad lo que pasó aquí, ¿vale? Y quiero que veáis esto, porque es algo muy parecido, llegamos y nos fuimos a la línea de tendencia, y después caímos, ¿vale? Más o menos, la caída fue de un 12%, ya nos vamos a 9.000, lateral bajista, recuperamos, pum, nos vamos a 100.000, lateral bajista, nos vamos a 9.000, lateral, ¿vale? Entonces, de verdad, menos ruido, menos ruido, y más ver un poquito la realidad del mercado. Vamos a ver la semana que viene qué tal se mueven los ETFs, nos va a dar datos, nos va a decir cositas, porque en función de eso, mucha gente que no tiene Bitcoin va a decidir comprar Bitcoin, y lo va a comprar al precio que sea, lo va a comprar al precio que sea. Entonces, todavía está dentro de unos márgenes que ciertas personas pueden comprarse un Bitcoin. ¿Sí? Yo no digo nada, que luego todo se sabe. En fin, chicos, chicas, no me enrollo más, lo que digo es, invertir como chacautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.